O sea, esta noche es día 22 todo el día... Día 22 todo el día hoy. Hoy es día 22 de enero del año 2011. 22 de enero. Vengo con la tía Pipes aquí. Vamos a ir a comer unos taquitos. Y en el camino se nos ocurrió, o más bien se me ocurrió, echar un palomazo con este disco que mi tía me regaló ayer. Un disco que... Y de haberlo sabido, te hubiera regalado otro con mucho gusto. No, pero este me gustó, Pipes. Muchas gracias, qué linda eres. Pero vamos a grabar algo con ellos, a ver qué sale. Como siempre es una improvisación. Bienvenido siempre. Y esto es algo norteñón. A ver qué les parece. Pero esta no es la canción, vamos, es la que sigue. Ahí va. A ver, la que sigue y vamos a entrarle. Ahora sí. Tú grabas, ¿eh, Pipes? Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. Y ahora sí. Me diariamente se de mi confianza, te di mi confianza. Y tú, 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 tú. ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para ti? ¿Y todo para ti? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Yo no te he dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Yo no encuentro palabras, no encuentro las formas, no hay opinión ¿Y todo para ti? ¿Para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para ti? ¿Para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Para qué tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias, Pibes! ¡Muchas gracias! Pues bienvenidos siempre Vamos a seguir esto Ya estoy perdido, Pibes, por eso no saco ¡Gracias!